todos conocéis alejo vidal cuadras no señor bastante facha aunque de las fachas de antes pues muy español y mucho español pero no tan ultra conservador o al menos no con los medios de la alra y los métodos de hecho este señor pues bueno fundó box cuando ya no le repitieron en la plaza de eurodiputado por el partido popular de hecho box en su momento pues un poco rarieta también es verdad que ahí sí que había un pozo de descontentos con el pp ya que consideraban que manuel rajoy pues no había la guerra cultural no abolía las normas de zapatero etcétera etcétera y dije vamos a fundar nuestro partido luego a este hombre pues bueno fue descabezado por santiago abascal y ahora ya nos vamos al presente vidal cuadras dejó la política hace ya bastantes años tiene una buena persona bastante irrelevante políticamente hablando quitando debe pasar una charla que pudiera dar o en algún que pudiera ir o poco más que ha pasado claro nos sorprendió a todos como la semana pasada de repente corre la noticia de que alguien le ha disparado un tiro en la cara alejo vidal cuadras y además no es un ladrón sino que parece que eran dos personas en una moto con cascos negros que se bajó específicamente para meterle un tiro e irse con la moto un trabajo que claramente pues bueno puede identificarse como que eran trabajos de sicarios de alguien pagado para hacer esto además porque no sabían un poco dónde estaba el hombre lo pillaron a una y media en madrid por la calle núñez de balboa en plan de salamanca y rápidamente lo trasladaron al hospital gregorio maraño para ver pues bueno por suerte el hombre llegó al marañón llegó bien no llegó grave además parece que la bala le dio en la boca pero que le atravesó entonces pues bueno gracias a eso pues no no estamos en cosas peores qué pasó con esto claro lo peor de esto aparte de los fallos desde los problemas de vida al cuadras bueno deseamos que se recupere es sobre todo como la extrema derecha intentó utilizar esto dentro de su discurso de golpe de estado fin de la nación guerra cultural porque que se vendió pues desde el minuto 1 el 6 trending topic en las redes el hashtag calvo calvo sotelo no y claro pues podéis imaginar estamos como en el 36 la izquierda nos lleva al 36 la izquierda está pagando a pistoleros están reaccionando políticos de derechas otra vez como empezando la guerra civil etcétera etcétera una cosa que a cualquiera tenía que extrañar vale porque dices no tiene ningún sentido está analizando fríamente no dices algún loco podría irse a intentar disparar a alguien y decir pero algún loco no dices un plan con pistoleros y tal para vida al cuadras que alguien irrelevante desde hace muchos años pero bueno dices no es poco probable no pero dices bueno podría ser en un momento en el que la izquierda ya tiene atados todos los apoyos es decir no necesita nada más el que necesita algo un clic sería la extrema derecha no dices entonces que parece que es lo que pasó vale por suerte vida al cuadras pues se despertó no es pudo hablar y dijo un momento yo creo que esto tiene que ver con irán claro ahí ya no explota todos la cabeza no pues claro esto estaba diciendo que si guerra que ese golpe de estado que si matando a gente y de repente se respeta el señor y dice irán qué pasa viral cuadras era mucho amigo de la oposición iraní que son bueno terroristas reformados que se ponen al régimen islamista de allí muy conectados con eeuu y tal y vida al cuadra se tomó el tema muy personal vale es decir siempre estuvo muy con esta causa y él cree que esto pues bueno tenía que ver con una venganza del régimen de irán recordemos que además este grupo terrorista reformado pagó casi un millón de euros no pagó las europeas de box o casi sacó escaño pagó un millón de euros y eran perfectamente conocedores del tema entonces claro tras esto pues silencio brutal por parte de la derecha política a mí me sorprende no como se intenta utilizar algo que es un problema de interno de box para intentar dibujar el panorama de la españa del 36 con el asignato de calvo sotelo que además es falso que la guerra civil empezase por calvo sotelo es decir el 34 con el psoe exacto no es decir el golpe de estado estaba pensado mucho antes no 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 fue un tema de calvo sotelo y tal los pistoleros no y estas cosas que pistoleros que estaban pegando tiros de la derecha lo que quieras en aquella época y mal eso todo en barcelona y tal contra 10 y sí que es verdad que eso adelantó un poco el plan más sobre eso y hubo ahí un momento un poco ágido dijeron para esto hay que adelantarlo pero el plan ya estaba claro eso quiero decir es decir aprovecharon la muerte de calvo sotelo ese innato para para lanzar el golpe pero el golpe estaba desde el 34 estaban tramando lo dicho por eso a república los separó es decir es una tontería histórica decir no fue por por calvo sotelo se dio el golpe de estado dices no no dices el golpe de estado estaba ya pensado y planeado y se iba a dar gente que se adelantó cuando vio la oportunidad ya está y claro aquí no lo intentaron trasladar nombre vida al cuadras calvo sotelo y nada que ver nada que ver además es muy gracioso también porque hay también muchos mitos con el tema de calvo sotelo porque hablaban de carlos de no se dice de la izquierda se llenó el jefe de la oposición y es de la oposición en el partido de calvo sotelo que una formación de extrema derecha renovación popular tenía 12 diputados de 473 dices que que el jefe de la oposición entonces bueno nada la policía sigue investigando el tema sigue investigando además que está ya creo que la audiencia nacional y bueno sólo un tema de cómo se intenta utilizar un relato para retotar nos a un pasado que es falso para hacer comparaciones para llevar al tema de la situación permanente la batalla radicalizada gente conseguir que se vuelvan extremistas y que les da igual partir el país para ello es decir algo que hemos visto siempre en box desde igual destruirlo todo si con su objetivo igual que trump y tal pero con el tema o el tema este que ha sido espectacular además como el resto de la derecha política ha acabado comprando este argumentario de hecho es curioso porque claro por un lado ha habido un silencio atronador después de esto a ver de verdad que no paran de pasar cosas entonces la información supongo como los yogures que abucan muy rápido pero es que además de eso si vos lo ha comentado en el congreso y se ha hablado un poquito por encima pero es cierto que si se hubiese demostrado que ha sido un militante de izquierdas quien ha hecho esto vamos yo no tengo duda de que se estaría hablando de esto un montón yo no tengo absolutamente ninguna duda vale o de si hubiese fallecido a causa de esa subiese sido asesinado es decir si hubiese confluido ciertas variables yo estoy convencido de que el tema hubiera sido más utilizado pero hay gente de sobre todo afina box diciendo ahí porque no se habla de esto ahora y porque no se le da más vueltas a esto y yo buena pregunta estoy de acuerdo contigo contigo además creo que ha sido a un influencer bueno creador de contenido ancap bueno dedujo que es ancap por lava por la bandera que tiene y tal pero que no sé quién coño es el hecho retweet de ahí lo están ocultando yo tienes razón lo están ocultando y también lo ha dicho y se aparejó en plan que con las amenazas en sobre en las cuales se enviaron balas dentro de sobres a pablo iglesias se habló mucho más que con esto y yo tiene razón vamos a ver por qué quitando contextos vamos a ver por qué ahora que está que está pasando para que no estén dando por el culo una y otra vez con este tema porque claro yo veo un momento clave en el que está en toda la derecha bueno mejor dicho toda la extrema derecha acusando abiertamente a la izquierda de haber intentado matar alejo vida al cuadras como por ejemplo bertrand en dongo diciendo la izquierda nos dispara a través de twitter davis santos estamos otra vez como en el 36 la izquierda nos quiere llevar al 36 y fue blogger algo por el estilo no recuerdo lo que puso y en el momento en el que este señor dice hombre creo que tampoco se sabe evidentemente pero este señor también puede tener una paranoia en la cabeza pero este señor tiene tan claro de bien yo creo que esto que esto que me ha pasado guarda cierta relación con el tema de la financiación irregular de box por parte de un grupo terrorista iraní y no porque es alguien de izquierda de repente la recogida de cable máxima de infoblogger rojísima de cable y de repente se silencia el tema sabes que se silencia sino que se deja de comentar por claro si se sigue comentando y si se sigue tirando del hilo a ver si no vamos a enterar que de verdad ha sido un ajuste de cuentas por culpa de box que estará y por vida al cuadras pero si lo echaste del partido contacto es un golpe interno para apartar a la gente que lo había fundado a la gente que estaba liderando mejor dicho también estás contando la vida al cuadras el partido que montó no es lo que es ahora ni es lo que tenía pensado para dejar de ser la cuneta al señor que si él quería utilizar el partido para sacar el acto de un diputado porque le interesaba ni el personal era un tío muy conservador todo lo que quiera pero él está a él lo utilizasteis y lo tratasteis como basura el partido en una máquina de hacer dinero para vuestros intereses y ahora pobrecito vida cuadras porque la han disparado en la cara y lo que os jode es que la inmensa mayoría de la izquierda automáticamente dijo hostia esto es una cabronada y condenó el tema además sin paliativos sin peros porque cuando la extrema derecha condena algo siempre es con peros se llega a ser un disparo para la iglesia se hubiera sido condenamos la violencia pero se la buscaba por radical hoy se la buscaba por agitar las calles que haremos hasta ahora sí sí que ya que ya me conozco las disculpas de gente como santiago bascal son con la boca pequeña amo me parece increíble ya no es que lo estáis ocultando bueno es que de verdad los primeros en querer utilizar el asesinato de vida al cuadra vosotros la extrema derecha y además cuando sale un tío el que llevó el que fundó lideró lo de resiste españa el grupo este poco extraño que surgió durante la pandemia para correr hacer deporte y correr y tal y hacer running con mide mientras promovían ideales de derecha y tal ese tío pero que era muy nosotros analizamos como que era que parecía que yo puede ser muy facha pero en verdad el hombre y tenían símbolos muy fachas pero en verdad el hombre todo el rato estaba como contiendo a la gente y que aquella era para correr y que nadie se equivocase correcto pues ese es el nacho trillo de ares pocho haga o se llama eso ares poca chaga pues se salió en un vídeo diciendo oigan no utilicen esto políticamente pero ni de un lado ni de otro que no es lo que quiere la familia no es lo que quiere él ya está sabes y joder ole sus cojones es que hay líneas rojas que no se pueden traspasar tengan la ideología que tengas es y ojo que nosotros hablo de la izquierda a veces nos ayuda a veces la olla con ciertas cuestiones pero vamos hablamos de la vida de las personas es que no claro mucha gente decía también lo lamentáis porque claro lo podemos hacer en vuestra contra es que sólo falta eso que haya un disparo que muera alguien y ya la tenemos aquí liada que bien que lo que todos queremos yo de verdad que tiene ningún sentido que dices y quién quiere disparar a dejo mirar cuadras y yo podría entender que seguro ha tentado activo políticamente hablando en atacar a un líder político de la extrema derecha que es una idea absurda pero porque no sabes que vas a hacer un mártir pero bueno eso lo puedo entender por si no está desaparecido señor y siquiera activo en twitter ni en redes ni nada y el mayor como he dicho por ahí en los cuadros de fachita mayor no sé si no es que han disparado se abascal entraría dentro de él tendría cierta lógica desde el punto de vista político tendría más sentido pensar que ahí ha habido un motivo político detrás pero cuadras y señales tú completamente pues nada vamos a pasar ya a la siguiente noticia guardias civiles contra el acuerdo soy jones dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre bueno qué ha pasado aquí vale mi puta idea ni puñetera idea pues bueno ha sido que la asociación pero guardia civil apro ha emitido un durísimo comunicado pues criticando a al gobierno y al pacto y tal que quienes son apro pues bueno es muy goloso decir guardias civiles critican el pacto de gobierno pero en verdad es una asociación de mandos bueno sobre todo de mando entonces no es tanto como parecía de guardia civil pero así es importante porque además el comunicado es bastante fuerte no lo vamos a leer todo porque es un comunicado bastante largo pero sí que tenemos algunos tonos bastante relevantes no vale bueno como os decía tenemos algunos extractos rollo quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que sólo la administración de la justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en artículo 9 de la constitución no se conviertan en papel mojado aquí como veis se refiere de manera bastante clara a la amnistía y aquí añade estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de españa y desordenamiento constitucional esto ya sabemos qué pasa cuando la guardia civil y el ejército empiezan a quererse meterse en política es una cosa que en españa pues bueno tenemos lamentablemente muy cerca tenemos que además la guardia civil tuvo un papel clave durante la represión en el régimen franquista de hecho pues bueno de temas narraciones no de gente mayor que temblaba al ver las capas verdes de la guardia civil y por eso pues bueno que guardias civiles en política no mola nada por los significantes que puede tener y este comunicado es así casi todo el rato observamos el tacto publicitado con profunda preocupación consideramos que pretender vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las fuerzas y cuerpos de seguridad especialmente la policía judicial de que ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por órganos civiles policías jueces y fiscales de los 40 años vamos a creer en que deberemos y podemos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento es de entender las normas además todo muy prosaico en tono esteroico los 40 años de paz fijaos que aquí no se refiere a la amnistía a los culpados a los mismos del proceso y los que fueron culpados etcétera en la cárcel o no pero a mí me parece muy llamativo no que en muchos casos fue por poner urnas literalmente y por hacer todo este proceso pero en cambio claro tiene que decir 40 años porque si se va a unos años atrás ya no puede decir que están contra las amnistías porque claro aquí lo que tuvimos fue la gran amnistía no en la reconciliación nacional que básicamente fue bueno tú que has matado a mucha gente porque hace un franquista que estaba en el poder y has matado un montón de gente pues no pasa nada aquí todos somos hermanos y dices eso no tendría que ser así porque los crímenes de la deshumanidad son los que no prescriben pero aquí prescribieron en españa y toda esa gente que mató un montón de gente pero salvaron todos no solamente salvaron sino que hubo una transición de ser un juez franquista a un juez de la democracia y esa amnistía si quieres parece bien en cambio intentar solucionar el pleno de uña eso es para dar un golpe de estado y para amenazar vale bueno el comunicado sigue la verdad es que sí que lanza compara el tema del proceso con el tema del terrorismo que existo es peor que el terrorismo que ha habido e intenta pues bueno lanzarse a defender a los jueces como sabéis los jueces también han sido muy críticos con el tema de la amnistía cuando incluso la ley aún no estaba y en base a unos comunicados donde se hablaba de lawfare y tal pero el texto como tal no estaba además los jueces han dicho no en españa no existe el lawfare de guerra judicial en lo que se entiende por utilizar leyes para acabar o para perseguir a rivales políticos con jueces que están de tu cargo no aquí que los jueces digan que el lawfare no existe me hace gracia porque son muy corporativistas yo creo que sí que existe lo que existe de hecho aquí hemos tenido casos o sea aquí viene una persecución judicial a podemos donde se ha utilizado a la justicia todo el rato para admitir a trámite cosas absurdas que no tenían ninguna relevancia jurídica que no tenían pruebas pero que se abrían y hoy ella en tres o cuatro meses no sólo de otra cosa pasará el tiempo y te cerraba en el caso y este ha sido el día a día de podemos concretamente y aquí ha habido intentos de la offer contra vídeos los ellos acuerdos de vicky rosey no sin que le montaron toda una trama para cargársela y efectivamente se la cargaron hasta que se consigue demostrar que era un complot de un juez y más gente es decir aquí hemos tenido la policía política hemos tenido al bebé diciendo que controlaban la sala de lo penal por detrás yo creo que hay un uso de la justicia está más que demostrado en este país y que la justicia no es independiente en muchos casos porque mismo congreso nombra y los dos grandes partidos han nombrado a mucha de la gente de los órganos judiciales pero no sé yo sé que los jueces son son muy corporativistas y se protege mucho con típico de altos funcionarios del hombre y hemos visto casos terribles como el de duda la silva la silva es un ejemplo perfecto es decir se lo cargaron lo justo para que no puede presentarse a las elecciones porque iba a ganarlas y gente que le juzgó pasó luego a ser ministro de bolsonaro y luego a eso se los cargaron cuando se demostró que efectivamente habían conspirado y de eso no se habla nada por lo de mónica oltra nada pero bueno nada entonces aquí pues se ha de hacer un comunicado también defendiendo a los tribunales y tal y dejando claro a mí esta frase me gustó quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que sólo la administración de justicia tiene legitimidad constitucional y material para velar en este momento porque los principios sobre nuestro ordenamiento jurídico no se comenta el papel mojado aquí dejando muy claro que cuidado con lo que haces que las pistolas tienen ellos bueno imagines que un golpe de estado tío es que me lo estoy imaginando por fort mañana verdad hoy quiero todo el mundo 2.0 además sería seguro que sería todo tremendo sería ridículo como está siendo todo últimamente pero bueno que ha pasado aquí la verdad es que el ministerio interior ha respondido relativamente rápido vale y ha suspendido los guardias civiles que firmaron vale creo que no a todos pero porque creo que ha sido realmente de hecho solamente a tres entonces ha abierto un expediente por falta muy grave a raíz del comunicado de los argentinos de los agentes son un sargento primero y un guardia civil y otro es el portavoz de juzil vale que ojo agustín leal que es el grupo mayoritario dentro de la guardia civil y ya y conectado a la derecha que de hecho este ya dijo que pedro sánchez acaba de cometer la mayor felonía por su plan de amnistía claro que está esta gente de verdad es decir no no tiene sentido que puede posteriorían ser neutrales cuerpos militares y fuera de seguridad se pronuncien en esto es decir es como la vergüenza que estamos viendo de los jueces manifiestándose contra la amnistía y después del pp después conservadores pero luego te manifiestas por contra amnistía con este movido por la derecha que me está diciendo no sé si tienes que parecer neutral es que no sé si parece increíble encima se han quejado de ahora no se intentan callar porque tal y tú pero que de guardia civil en política es decir que no no es una cosa que te digamos yo es que quiere decir intentas todos saltarse todas las leyes que hay ya no ya no éticas y morales o de forma sino la misma leyes básicas y tú pero estás haciendo aquí un comunicado de que si las armas son tuyas y derramar la sangre y luego puerta llorar porque te han suspendido no sé no sé de qué van sinceramente sí 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 yo hago yo es que aluciné también es verdad que que bueno al final yo quiero pensar que que bueno es una cosa reducida dentro de la guardia civil que esto ha sido algo a mencionar pero que tampoco representativo del cuerpo pero que bueno no deja de ser grave lo de los jueces sí que me parece quizá incluso más grave más grave porque claro al final representa uno de los poderes del estado es claro poder neutral que fiscalizan otros dos y pensar que seguridad sabes entonces claro ahora por supuesto esto se ve claro cuando cuando son los jueces los que se intentan inmiscuir en lo político para favorecer a la derecha o la extrema derecha ahí no pasa nada pero claro que es aprobar que el congreso quiere aprobar una vida amnistía estaba hace mucha gracia la ley de amnistía de pero sánchez y que es presionado a votar el congreso se tiene que aprobar el congreso y el senado el senado por el senado puede retrasarla y hasta el pp como tiene la mayoría en el senado intentando hacer lo posible por retrasarla que esto derecho está quiero decir para el senado pero vamos es que yo veo una doble vara de medir brutal con estas con estas cosas pero bueno yo que sé no sé no somos juristas expertos de esto de ser el juez neutral y a manifestarte contra el gobierno no sé claro pero pero bueno nada nos preguntáis por aquí me puedes explicar me puedes explicar por qué nos ha podido extraditar a puz de monte en seis años es por una acusación falsa mal hecha no mi especialidad el tema este de puz de monte yo juraría que es porque está en bélgica y allí no existe el delito de sedición o no es edición de sedición no porque porque se le acusa entonces no lo pueden extraditar con ese delito además de que también está todo muy mal hecho es no me equivoco es decir el tema de creo que fue garcía castellón el que le instruyó el proceso íbamos la mayoría de un montón de instancias que mandó el extranjero estaban con errores también no sé si tiene que ver eso porque de hecho va a tener de forma errores del procedimiento sabes si es un tema en el que yo no sé tanto pero es verdad que el problema del delito de sedición que bueno sólo explicaremos luego también es que es un tengo yo entendido y hablo un poco de memoria que es una ley que viene del franquismo y si tú la lees es bastante ambigua entonces digamos que la intencionalidad de esa ley para lo que se supone que está pensado igual que el delito de rebelión digamos que sedición sería el nivel inferior al del delito de rebelión es pues eso pues que intenten hacer un golpe de estado o que intenten socavar los poderes mediante la violencia o sea una cosa chunga la palabra sedición en la palabra rebelión está muy claro de a qué es hacer referencia pero claro intentar aplicar esa ley pues a intentar montar un referéndum pues es un poco absurdo entonces tienes ahí esas dos cuestiones por un lado una ley que no existe como tal en muchos países europeos de hecho quiero recordar que es la que es única en todo el ámbito jurídico europeo precisamente porque de dónde viene y por cómo está redactada y luego que por lo que se condenó a este señor y como se aplicó la ley pues tampoco está muy claro que eso puede hacerse así y luego también es que la habla de pedir la extradición pues también ha habido como varios fallos y todo se ralentiza mucho no sé es una mezcla de cosas pero pero claro es que al final la base para una una de las bases para el tema de la amnistía o para el indulto es precisamente esa no que igual que igual no ha tenido mucho sentido meterle no sé nueve años de prisión a orio yunqueras sabes igual y no sólo eso porque se habla mucho de los líderes del procés pero no se habla de toda la gente que ha sido condenada por participar en el referéndum que son trescientas y pico personas y ya está sabes que esa gente las a joder la vida por participar en eso y además también se va a amnistiar a los policías o sea decir es amnistía es a la de todo lo que ha pasado de aquí hasta aquí bueno pero no sólo lo explicaremos un poco más adelante que ahora detenemos en esto es un poco movida y